Hola a todos. Vamos a dedicar unos minutos a recordar conceptos relacionados con las pruebas o test diagnósticos. En estos momentos en los que una prueba diagnóstica puede condicionar muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Un recuerdo a nuestros compañeros del curso de atención primaria, que seguramente ya han estudiado estos capítulos, pero bueno, nunca es malo volver a recordarlos. Cuando nosotros queremos conocer el comportamiento de una prueba diagnóstica nueva, lo primero que tenemos que considerar es que siempre tenemos que contrastarla con una prueba ya conocida, una prueba que denominaremos prueba de referencia. Por tanto, la prueba nueva, la prueba objeto de estudio, la denominaremos prueba problema. De la interacción de los resultados de ambas pruebas en el mismo grupo conjunto de sujetos, lo que obtendremos será esta tabla, una tabla de frecuencias cruzadas, que denominaremos para simplificar la tabla de 2x2. La prueba problema nos proporcionará resultados positivo o negativo, mientras que la prueba de referencia nos va a confirmar quiénes son sanos o enfermos. Obviamente, siempre han de ser los mismos sujetos los que forman parte de las dos pruebas. Con esto obtenemos esta tabla, como os digo, imprescindible y la herramienta número 1 para trabajar con los resultados de un test diagnóstico, para caracterizar los resultados de un test diagnóstico, y lo que conforma esta tabla, pues como veis, son cuatro celdas constituidas por valores, por frecuencias absolutas. ¿Cuáles son estos valores? Tenemos dos resultados correctos, que serían verdaderos positivos y verdaderos negativos. ¿Qué es un verdadero positivo? Un verdadero positivo es un individuo que, habiendo obtenido un resultado positivo en el test problema, se confirma como enfermo con el test de referencia. Un verdadero negativo, los sujetos que, habiendo obtenido un test negativo en la prueba problema, un resultado negativo, se confirman como sanos con la prueba de referencia, verdaderos negativos. Nos quedan, por tanto, los resultados incorrectos. Los falsos positivos son los sujetos que muestran un test problema positivo, pero no se confirman como enfermos con el test de referencia. Y, finalmente, los falsos negativos, que serían los sujetos que muestran un resultado negativo en el test problema, pero que, finalmente, resultaban estar enfermos, como muestra el test de referencia, falsos negativos. Bueno, pues como veis, son únicamente cuatro valores absolutos que nos van a dar mucho de sí, porque con estos cuatro valores vamos a obtener una gran cantidad de información, de probabilidades condicionadas, analizándolos por filas, por columnas, resultados de tipo prevalencia, prevalencia aparente, vamos a ir poco a poco. Y lo primero que vamos a conocer es el valor, uno de los valores más habituales para caracterizar un test, es lo que llamamos sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es una probabilidad condicionada, condicionada a que los individuos que forman parte de este análisis son únicamente individuos enfermos. Entonces, por eso decimos que la sensibilidad es la probabilidad condicionada de que, estando enfermo, el resultado del test problema sea positivo. Observad, entonces, que la sensibilidad únicamente tiene en cuenta individuos enfermos cuando la calculamos. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. En el numerador pondremos a los verdaderos positivos y en el denominador al total de los enfermos, o sea, la suma de verdaderos positivos y falsos negativos. La siguiente e imprescindible parámetro operacional, por eso decimos que estos son los dos parámetros operacionales que caracterizan el test, la sensibilidad por un lado y la especificidad, que es lo que vemos ahora, es la probabilidad condicionada de que, no estando enfermo, el resultado del test problema sea negativo. De la misma forma que antes veíamos que solamente formaban parte los enfermos, ahora vemos que solamente forman parte los sanos para calcular la especificidad. ¿Cómo la calculamos? Fijaros en el sentido de la flecha. Los verdaderos negativos es el numerador. El total de sanos, enfermos negativos, e menos, o so, lo mismo que sano, el total de sanos sería el denominador, o sea, verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos, que como veis también son sanos. Nos quedan dos probabilidades complementarias. Una es la proporción de falsos negativos, fijaros que sería la probabilidad complementaria de la sensibilidad, y aunque parece un juego de palabras, en este caso estaríamos hablando de la probabilidad condicionada de que estando enfermo el resultado de la prueba sea negativo. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues sería, fijaros, como veis, es el valor 1 menos la sensibilidad. O calculándolo como vimos antes, serían los falsos negativos entre el total de enfermos. ¿Qué probabilidad nos queda? La probabilidad complementaria de la especificidad. Sería la proporción de falsos positivos, o sea, sujetos que, habiendo obtenido un resultado falso positivo, el cociente tendríamos falsos positivos entre el total de sanos. Un valor que no se utiliza mucho, porque, bueno, realmente tendremos a utilizar otro tipo de indicadores, es muy sencillo de calcular, es la eficiencia diagnóstica. La eficiencia diagnóstica es el cociente de los individuos correctamente clasificados entre el total de individuos. O sea que, verdaderos positivos más verdaderos negativos entre el total de sujetos. Verdaderos, falsos, verdaderos y falsos. Generalmente, como os decía, utilizamos más otro indicador que es el cociente de probabilidades, o Likely-Hood Ratio. Tenemos dos cocientes de probabilidades. Uno es el de las probabilidades positivas, que definimos de la siguiente manera. El cociente de probabilidades positivas será cuántas veces es más probable hallar un resultado positivo en un individuo enfermo que en un individuo sano. Por tanto, tendríamos en el numerador la probabilidad de estar enfermo con test positivo, y en el denominador la probabilidad de estar sano con test positivo. ¿A qué corresponden estas probabilidades? Pues en el numerador, muy sencillo, porque sería la sensibilidad. Y en el denominador, ¿cuál es la probabilidad de estar sano y tener un test positivo? Pues sería el valor complementario de la especificidad. Con lo cual, ya queda definido el concepto de cociente de probabilidades positivas. Sensibilidad dividido por 1 menos especificidad. Generalmente, utilizamos este cociente como indicador de la capacidad discriminante del test. ¿Cómo es capaz de separar sanos de enfermos? Y fijaros que, a diferencia de las probabilidades simples que hemos visto antes, en este caso, ya tenemos en cuenta a los sanos y a los enfermos. Estos valores, al ser un cociente de probabilidades, tienen el mismo tratamiento numérico, la misma interpretación, que otros cocientes de probabilidades que ya conocéis, como son el os ratio o el riesgo relativo. De forma que el valor 1 nos estaría diciendo que el test no tiene ninguna capacidad discriminante. No vamos a encontrar resultados negativos ni vamos a encontrar valores de 0. Serían errores. El cociente de probabilidades negativas, muy sencillo, sería el equivalente, pero siempre cambiando donde antes decíamos positivo, ahora diremos negativo. O sea, ¿cuántas veces es más probable hallar un resultado negativo en un enfermo, cosa que no nos interesa, obviamente, que en un sano? ¿Cómo lo convertimos esto en valores numéricos? Pues en el numerador tendríamos probabilidad de enfermo con test negativo. Y en el denominador, probabilidad de sano con test negativo. Es muy fácil el denominador porque es algo ya conocido, la especificidad. Y en realidad, en el numerador, fijaros, si estamos hablando de enfermos, sería la sensibilidad. Si fuera positivo, como es negativo, será el complementario de la sensibilidad. Por tanto, el cociente de probabilidades negativas será 1 menos sensibilidad dividido por especificidad. Seguimos avanzando. Y ahora vamos a hacer un cambio sustancial en la visión de nuestra tabla de 2x2. Si antes analizábamos las probabilidades condicionadas analizando las columnas, ahora vamos a girar 90 grados y vamos a estudiarlo al revés. Lo que antes era el factor condicionante, ahora va a ser el factor condicionado. Ahora vamos a trabajar con las filas. Entonces, fijaros, tenemos en primer lugar el valor predictivo positivo. También es una probabilidad condicionada, pero en este caso, damos la vuelta a los factores que teníamos en la sensibilidad y la enunciamos de otra manera. El valor predictivo positivo será entonces la probabilidad condicionada de que siendo el test positivo, el individuo esté realmente enfermo. ¿Cómo lo calculamos? Pues si el factor condicionante es ser un test positivo, será el denominador. Y serían verdaderos y falsos positivos, todos positivos. ¿Y en el numerador a quién ponemos? A los verdaderos positivos. Por tanto, ya tenemos un nuevo indicador. En realidad, hay un concepto importante que trasciende a los valores de probabilidades, a los cálculos, y es el propio concepto del indicador. Fijaros en el enunciado. Probabilidad condicionada de que siendo el test positivo, esté realmente enfermo. Dicho de otra forma, como de creíble, es un resultado positivo. Yo soy un clínico, estoy en mi despacho, me llega un resultado de un paciente, y me llega como positivo. Siempre tengo que considerar que ese resultado positivo puede ser un verdadero positivo o un falso positivo. Por tanto, desde el punto de vista del que interpreta la prueba diagnóstica, su mayor interés, su mayor preocupación, seguramente sea el valor predictivo, más que el propio valor de la sensibilidad. Obviamente, existe un valor predictivo negativo que corresponde, de la misma forma que veíamos sensibilidad y especificidad, a la inversión de los términos condicionante y condicionado respecto a la especificidad, de forma que ahora el factor condicionante es tener un test negativo y el factor condicionado es que sea verdadero. Enunciándolo, sería probabilidad condicionada de que siendo el test negativo, el individuo esté realmente sano, o sea, verdaderos negativos, entre el total de negativos. Estamos hablando de conceptos que tienen que ver con la prevalencia, pero muchas veces nos equivocamos cuando formulamos una prevalencia en base a los resultados obtenidos por un test que conocemos que no es perfecto. Sabemos que un test convencional no tiene una sensibilidad del 100% o una especificidad ni una especificidad del 100%. Por lo tanto, muchas veces lo que estamos viendo no es la prevalencia, o sea, la prevalencia entendida como proporción de enfermos en una población, sino que estamos entendiendo o estamos viendo otra proporción, que sería la proporción de positivos. A esta proporción de positivos la vamos a denominar prevalencia aparente. Por tanto, fijaros que la prevalencia aparente es la proporción de positivos, verdaderos y falsos, sobre el total de la población. Verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. La prevalencia, entonces, aparente, decimos que es la proporción de positivos sobre el total. De la prevalencia real, todos conocemos cuál es el significado y es la proporción de enfermos. Enfermos. Verdaderos positivos y falsos negativos son los enfermos. ¿Qué ocurre? Que los falsos negativos generalmente se nos escapan en una prueba y por contra incluimos a los otros positivos que no están enfermos. O sea, que cometemos dos errores. La prevalencia real es la proporción de enfermos sobre el total. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Pues mirad, tenemos una fórmula que conociendo la prevalencia aparente, o sea, la que nos proporciona el test. Conociendo la sensibilidad y conociendo la especificidad de la prueba nos permite estimar la prevalencia real de la situación. Conocer la verdadera proporción de enfermos a partir de la proporción de positivos. Veamos un ejemplo. Un libro de hace unos años ya, del 78, Epidemiología de Bolsillo, de Rogan y Gladden, se muestra un ejemplo de esta corrección y es un estudio de factores de riesgo cardiovascular que estimó la prevalencia de hipertensión en un 25%. Sabemos que el método utilizado tenía una sensibilidad del 93% y una especificidad del 91%, los cuales son valores, bueno, aceptables realmente, ¿no? Si hacemos la corrección que hemos citado en la diapositiva anterior, obtenemos que la prevalencia real disminuye al 19%, con lo cual, fijaros, hay un descenso de 6%, de 6 puntos, simplemente por hacer la corrección de prevalencia aparente y convertirla, y estimar la prevalencia real, un 6%, que muchas veces nos sorprendería si efectuamos o si ponemos en marcha un programa de salud pública para disminuir factores de riesgo. Esto lo hemos conseguido simplemente haciendo los cálculos de manera correcta. Vamos a abordar ahora un enfoque un poco más realista, un poco más genérico de todo este concepto de prevalencia, valores predictivos. Nosotros sabemos que la credibilidad de una prueba diagnóstica tiene un factor del que depende tremendamente. Supongamos que ejecutamos una prueba diagnóstica para una enfermedad que sabemos que es muy prevalente, muy prevalente en una población. Pongamos, por ejemplo, una prueba para estudiar el estreptococo en un exudado faringeo durante el invierno. Sabemos que la prevalencia es muy alta. Si obtenemos un resultado negativo, es fácil que dudemos de él. Mientras que si obtenemos un resultado positivo, nos lo vamos a creer fácilmente. Esta misma prueba, si la realizamos en verano, donde la prevalencia de ese germen en faringe es mucho menor, va a ocurrir justamente lo contrario. Si obtenemos un resultado negativo, nos lo vamos a creer sin más. Mientras que si obtenemos un resultado positivo, dudaremos de él. O sea, la conclusión es que la prevalencia modula a los valores predictivos. Sin embargo, en las fórmulas convencionales, en este modelo clásico, la prevalencia no aparece en ningún sitio. Fijaros, valor predictivo positivo era verdaderos positivos entre el total de positivos. Mientras que el valor predictivo negativo eran verdaderos negativos entre el total de negativos. Aquí no aparece la prevalencia, aquí tampoco. ¿Cómo podemos convertir estas fórmulas en algo más genérico y en algo en donde podamos ver que la prevalencia sí influye? Bueno, vamos a pensar un poco. En primer lugar, pensemos qué tiene que tener un sujeto para ser verdadero positivo. En primer lugar, estar enfermo. En segundo lugar, que seamos capaces de detectarlo. Bueno, pues estos son dos probabilidades. Para que se junten las dos en esta misma celda, tendríamos que multiplicar esas dos probabilidades. La probabilidad de estar enfermo es muy sencillo, es la prevalencia. La probabilidad de que estando enfermo seamos capaces antes de detectarlo, ya la conocemos y se denomina sensibilidad. Por lo tanto, la probabilidad individual de un verdadero positivo sería el producto de prevalencia por sensibilidad. Vamos a continuar. ¿Cuál sería, por tanto, la probabilidad de obtener un falso positivo? Bueno, pues lo primero tendríamos que tener individuos sanos. ¿Cuál es la probabilidad de estar sano? Pues es el complementario de la prevalencia, o sea, uno menos prevalencia. ¿Y cuál es la probabilidad de que estando sano, fijaros, de que estando sano nosotros detectemos a un individuo positivo? Sería la probabilidad del falso positivo, es justamente lo que queremos. Bueno, pues sería el valor complementario de la especificidad, con lo cual ya tenemos convertidos los términos de la fórmula clásica del valor predictivo, o sea, verdaderos positivos, y falsos positivos a sus valores probabilísticos, que son prevalencia por sensibilidad y uno menos prevalencia por uno menos especificidad. Solo tenemos que sustituir aquellos valores, aquellos valores simples por sus valores probabilísticos. Y tenemos una fórmula que de repente nos resulta muy conocida. Ahora resulta que el valor predictivo positivo es prevalencia por sensibilidad dividido por prevalencia por sensibilidad más uno menos prevalencia por uno menos especificidad. Y esta, señores, es la fórmula de Bayes. Es la fórmula de Bayes. Y esto es el modelo que realmente debe de regir en esta interpretación de las pruebas diagnósticas, ese modelo bayesiano. Hemos conseguido ya situar a la prevalencia en la fórmula. Fijaros, prevalencia, prevalencia, prevalencia. No voy a hacer la misma operación para los verdaderos, perdón, para los valores predictivos negativos, porque sea equivalente, aquí la tenéis interpretada, pero en ambos casos, como veis, hemos convertido un modelo simple de utilidad en un solo test a un modelo genérico que podremos utilizar en cualquier situación prevalente. Así que al final sabemos que la interpretación de una prueba diagnóstica es un proceso de probabilidad bayesiana, donde realmente tenemos una probabilidad previa, la que ocurre antes de que hagamos ninguna prueba, y es la prevalencia, y que en algún momento alguien me dijo es que eso es un prejuicio, y efectivamente es un término muy apropiado, el prejuicio, o sea, la prevalencia, o sea, la probabilidad de que algo ocurra en la aprobación antes de que nosotros hagamos ninguna prueba. Por otro lado, tenemos los valores que son los parámetros operacionales de la prueba diagnóstica, sensibilidad y especificidad. Con estos dos elementos, con los resultados, perdón, con los valores previos, conocidos previamente, más los resultados del método, vamos a combinarlos y vamos a conseguir lo que denominaremos la probabilidad posterior, que no es ni más ni menos que el valor predictivo positivo, o visto desde esta terminología del prejuicio, sería el posjuicio, lo que ha ocurrido cuando ya hemos considerado la prevalencia más los resultados de la prueba diagnóstica. ¿Dónde ocurre esta fusión? Justamente en este modelo del teorema de Bayes. Ya tenemos entonces la interpretación de una prueba diagnóstica. Tened en cuenta que esta sería un eslabón en una cadena de diagnóstico. Cuando nosotros evaluamos un paciente, probablemente lo primero que ocurrirá será este prejuicio en términos de que conocemos cuál es la prevalencia de una determinada patología en la población de nuestro ámbito, pero cuando luego además obtenemos los resultados de una prueba diagnóstica conociendo cómo de efectiva vamos a decirlo así es esa prueba diagnóstica en términos operacionales vamos a establecer un juicio clínico en términos de valor predictivo positivo. Una manera sencilla de entender estos conceptos es cómo se relaciona la prevalencia con los resultados en términos de credibilidad que es ni más ni menos que los valores predictivos. De forma que sabemos que en una situación de mucha prevalencia el valor predictivo positivo aumenta y el negativo disminuye y de forma opuesta en una situación de baja prevalencia el valor predictivo del resultado positivo disminuye y el del resultado negativo aumenta. Vamos a continuar con el estudio de las pruebas diagnósticas considerando ahora un nuevo modelo de prueba que en lugar de producir un resultado positivo o negativo nos produce un resultado en forma de una variable continua de forma que nosotros podemos ir poniendo distintos puntos de corte para esa variable y al ir cambiando los puntos de corte lo que vamos a ver lo que va a ocurrir es que la sensibilidad y la especificidad van a ir cambiando también y además van a cambiar de forma opuesta o sea que si movemos un punto de corte de una variable diagnóstica en un sentido y la sensibilidad aumenta inevitablemente la especificidad disminuirá y viceversa por supuesto obviamente al modificar esos puntos de corte y modificar los valores de sensibilidad y especificidad veremos que eso trasciende también una modificación de los valores predictivos es como si cada vez que establecemos un nuevo punto de corte pudiéramos recalcular una nueva tabla de 2x2 en este caso tenemos una variable continua una variable discreta que es la variable continua tendríamos el infradesnivel del ST como indicador de enfermedad coronaria y una variable discreta de tipo confirmatorio que sería por ejemplo la geografía la coronariografía en este caso la coronariografía nos daría los resultados confirmatorios en términos de sano enfermo y la prueba problema en este caso el desnivel del segmento ST en el electrocardiograma que lo consideraremos como nuestra prueba problema pero claro tenemos que tomar una decisión tenemos que ver cuántos milímetros consideramos en cuántos milímetros de descenso del segmento ST consideramos que la prueba es positiva y en ese sentido podríamos establecer distintos puntos de corte por ejemplo un punto de corte mediano mediano en el cual tenemos una gran cantidad de individuos sanos correctamente clasificados algunos pocos falsos positivos una gran cantidad de individuos enfermos correctamente clasificados y algunos pocos falsos negativos en este punto de corte de la prueba considerad que este eje X fuese los milímetros del desnivel del infradesnivel del ST bueno pues en esta situación habríamos conseguido una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% ¿qué ocurrirá si nosotros ponemos el listón más alto o más bajo? bueno pues fijaros que al deslizar este punto de corte hacia abajo o hacia arriba cambiarán los parámetros operacionales cambiará la especificidad y cambiará la sensibilidad por ejemplo si ponemos el listón más bajo o sea a menos descenso de ST ya etiquetamos a los individuos como enfermos en este caso lo que ha ocurrido es que tendríamos mucha más sensibilidad la prueba se habría convertido en más sensible pero también sufriríamos una tremenda pérdida de especificidad teniendo incluso más falsos positivos que especificidad más proporción de falsos positivos que especificidad como veis en los cálculos habríamos pasado a una situación de una sensibilidad del casi 100% 99, algo pero una especificidad menor del 50% estaríamos en una situación clásica de screening en un screening lo que nos interesa es tener unas pruebas muy sensibles donde no se escape nunca un paciente aunque luego haya que confirmarlo con una prueba de confirmación pero que inicialmente tengamos la capacidad de capturar a todos los posibles enfermos si nosotros movemos el punto de corte en la dirección contraria lo que ocurrirá será que ganaremos especificidad pero en el mismo sentido que antes perderemos sensibilidad ahora hemos pasado a una especificidad del 100% no hay falsos positivos pero hemos perdido sensibilidad y nos hemos quedado en una situación casi de indeterminación estadística de sensibilidad del 50% ¿dónde haríamos esta? ¿dónde nos interesa mover el punto de corte hacia arriba? pues cuando queremos hacer una confirmación diagnóstica tened en cuenta que entonces estas situaciones pueden ser complementarias es posible que en un momento dado nosotros modulemos un punto de corte para que sea de screening y posteriormente lo modulemos para que sea de confirmación diástica cuando nosotros combinamos los diferentes puntos de corte de un test de variable continua en una gráfica como veis en pantalla una gráfica en la que se nos muestra la sensibilidad en el eje de is y el complementario de la especificidad en el eje de x lo que conseguimos es una curva que denominamos curva de rendimiento diagnóstico o curva rock recordad en el eje de is tenemos la sensibilidad o sea fijaros proporción de falsos de verdaderos positivos mientras que en el eje de las x lo que tenemos es la proporción de falsos positivos o sea la especificidad cada una de estas situaciones que hemos visto en las diapositivas anteriores la estamos representando en estos puntos de corte fijaros x e y sensibilidad especificidad la primera en este punto la segunda en este segundo punto la tercera en el tercer punto tenemos con lo cual con esto hemos conseguido esta no es una curva ahora mismo es una recta pero existen métodos estadísticos de tipo no paramétrico para convertirlo en una curva y hemos conseguido esto que denominamos curva de rendimiento diagnóstico variable curva rock que nos permite conocer las características de una prueba diagnóstica de variable continua a lo largo de todos los puntos de corte posibles de esta variable sabemos que la capacidad discriminante global de una variable de una prueba diagnóstica de variable continua se mide mediante el área bajo la curva y para eso como os decía existen diferentes métodos el más utilizado es el que se basa en una estimación de tipo no paramétrico nosotros sabemos que podemos combinar los test diagnósticos de diferentes maneras y nos interesa saber cómo influye las diferentes formas de combinación en los resultados en términos de sensibilidad y especificidad cuando nosotros combinamos de forma secuencial esto es que no esperamos perdón los resultados de un test positivo se confirman con un segundo test y se confirman con un tercer test y solamente será positivo el que haya superado estas tres etapas mientras que en cualquier etapa si sale negativo pues quedaría descartado esto es un test secuencial un test simultáneo es aquel en el que no esperamos los resultados imaginaros que estamos en urgencias y un paciente que nos llega con una sospecha de cierta patología y lo que hacemos es pedir una batería de pruebas analíticas sin que esperemos resultados de unas por otras si cualquiera de ellas nos resulta positiva pues directamente el individuo pasa a ser positivo estos test son test simultáneos o en paralelo mientras que los primeros serían test secuenciales o en serie un poco como la corriente eléctrica ¿cómo influye la forma en que combinemos los test en los valores de sensibilidad y especificidad? mirad en los test secuenciales la sensibilidad disminuye fijaros que hace falta que supere muchas barreras para que se considere positivo mientras que la especificidad aumenta porque si en cualquiera de ellos sale negativo rápidamente sale en los test simultáneos la especificidad aumenta perdón la sensibilidad la sensibilidad aumenta lógico puesto que estamos poniendo todo en la primera en la primera tanda como cualquiera de ellos salga positivo rápidamente el individuo queda etiquetado como positivo mientras que obviamente de forma paralela la especificidad en estas pruebas simultáneas va a disminuir vamos a tratar finalmente un tema ya más del ámbito epidemiológico que es cómo influye en los resultados de las pruebas diagnósticas en los sesgos en particular en los sesgos de selección nosotros sabemos ya sabemos que el fin último de una prueba diagnóstica es clasificar individuos una prueba diagnóstica puede servir para clasificar si un individuo está expuesto o no expuesto a un factor de riesgo o también puede servirnos para determinar si un individuo está enfermo o sano también sabemos que las pruebas diagnósticas de uso habitual no son perfectas no vamos a manejar pruebas de tipo referencia pruebas golf estándar habitualmente y vamos a tener que trabajar con pruebas que tienen valores de sensibilidad y especificidad no del 100% por tanto sabemos que vamos a cometer errores en términos de clasificar incorrectamente algunos individuos como falsos negativos y falsos positivos por otra parte vamos a recordar qué es un estudio epidemiológico analítico un estudio epidemiológico analítico recordamos que es aquel que intenta establecer relaciones entre la exposición a un factor de riesgo y la aparición de una variable de desenlace o sea enfermedad para ello tendremos que clasificar a los individuos atendiendo a dos factores atendiendo a su exposición a un riesgo y atendiendo a su presencia o ausencia de enfermedad el orden obviamente tiene que ver con si estamos ante un estudio de tipo prospectivo o de cortes prospectivas o un estudio de tipo retrospectivo en los estudios prospectivos lo primero que hacemos será clasificar a los individuos en función de la exposición a un riesgo para más adelante ver quiénes de cada uno de los grupos o sea expuestos y no expuestos quiénes de esos grupos desarrollan o no desarrollan enfermedad con esto ya sabéis que construiremos esa ecuación del riesgo relativo que consiste básicamente en comparar el riesgo de enfermar en el grupo de expuestos frente al riesgo de enfermar en el grupo de no expuestos obviamente para clasificar a estos individuos tanto en el ámbito de la exposición al riesgo como en el ámbito de la enfermedad utilizaremos métodos diagnósticos que son justamente esos métodos discriminantes que nos permiten separar a unos de otros individuos y como os decía el problema es que esos métodos diagnósticos no son perfectos cometemos errores de clasificación de cómo actuemos con estos errores va a conducir que simplemente tengamos un error de clasificación o que ocurra algo mucho peor que sería un sesgo vamos a ver en qué situaciones puede ocurrir esto supongamos que tenemos una población en la cual vamos a pensar por ejemplo en individuos expuestos y no expuestos en color negro son individuos expuestos en color blanco individuos no expuestos podemos obtener o trabajar con un método perfecto un método ideal en el que la sensibilidad y la especificidad fuesen del 100% en este caso el método en color verde conseguiría separar perfectamente a los individuos expuestos a la izquierda de los individuos no expuestos en color blanco a la derecha esto casi nunca va a ser así y lo más habitual es que tengamos una situación como la que vemos en color rojo abajo el método comete errores clasifica más o menos incorrectamente a los individuos según su exposición esta incorrección obviamente se va a cuantificar en términos de sensibilidad y especificidad cuanto menores sean esos parámetros operacionales mayores errores cometeremos podíamos llegar al peor de los casos en el que la sensibilidad y la especificidad fueran por ejemplo del 50% de ambos casos ¿qué ocurriría en esas circunstancias? pues que los grupos resultantes como podéis observar tienen una composición en la que no hemos conseguido discernir nada no se diferencian estos dos grupos del grupo original hay tantos expuestos como no expuestos en ambos lados sería la peor de las posibilidades aún así con esta situación puede que podamos salir del paso razonablemente o que al contrario cometamos un sesgo vamos a ver cómo es la diferencia cuál es la diferencia en tres clasificaciones en un sesgo perdón en un error de tipo no diferencial se produce cuando utilizamos los mismos métodos de selección de clasificación para los grupos que estemos comparando o sea que no hay sesgo solamente cometeríamos un error de clasificación en este caso como veis cuando medimos el riesgo relativo de los grupos comparados lo que vamos a observar es una dilución del efecto de forma que vamos a obtener riesgos relativos que se van a acercar al 1 al valor 1 que como sabéis es el que indica ausencia de relación entre factor de riesgo y enfermedad el peor de los casos es cuando utilicemos métodos de clasificación distintos para por ejemplo individuos expuestos e individuos no expuestos una vez que ya los tuviéramos clasificados como tales cuando quisiéramos estudiar la presencia o ausencia de enfermedad utilizaríamos métodos distintos en un grupo que en otro estaríamos produciendo un sesgo porque mejor dicho estaríamos produciendo un error de tipo diferencial que terminaría produciendo un sesgo en este caso el sentido en el que deriva el riesgo relativo es impredecible porque estaría determinado por los relativos valores de sensibilidad y expedidad de las pruebas que utilizamos en ambos grupos vamos a verlo gráficamente vamos a ver un ejemplo con un estudio de cohortes prospectivas inicialmente vamos a clasificar a los individuos según su exposición a un riesgo posteriormente estudiaríamos la presencia o ausencia de enfermedad y calcularíamos el riesgo relativo como el cociente de riesgos que ya conocéis y vamos a considerar tres posibles situaciones una situación ideal donde sensibilidad y especificidad fuesen perfectas una situación de error de clasificación no diferencial y finalmente una situación de error de clasificación diferencial la que produciría el sesgo cada individuo va a estar representado por un cuadrito si tiene el símbolo más es que está expuesto si tiene un color rojo es que está enfermo si tiene el símbolo menos es que es no expuesto y si tiene el símbolo verde es que es un individuo sano por ejemplo primera situación situación ideal tenemos un conjunto de individuos unos sanos otros enfermos no corresponde exactamente a un modelo de cortes que como ya sabéis en el modelo de cortes todos los individuos están sanos al principio pero bueno nos sirve para nuestro trabajo en esta situación un individuo rojo con el símbolo más sería un individuo sano perdón enfermo y expuesto un individuo verde con el símbolo más como por ejemplo este de aquí o este otro serían individuos sanos pero expuestos y así sucesivamente tenemos a toda la población en la primera etapa en la primera etapa lo que hacemos es separar a los individuos según su exposición de forma que tenemos que conseguir que todos los positivos estén a un lado y todos los negativos al otro bueno este método es perfecto sensibilidad 100% especial 100% para separar positivos y negativos como veis han quedado perfectamente separados en la segunda etapa lo que tendremos es que separar a los individuos sanos verde de los enfermos en cada uno de los dos grupos y en cada uno de los dos grupos utilizamos pruebas perfectas hemos conseguido fijaros separar dentro de los expuestos los máses los rojos por un lado enfermos los verdes por otro sanos lo mismo en el grupo de los no expuestos rojos por un lado enfermos verdes por otro si calculamos el riesgo relativo fijaros aquí tenemos 3 3 6 y 2 en el numerador perdón 2 en el denominador pero el numerador queda como está individuos los 6 del numerador pero en el denominador tenemos que poner ambos grupos entonces 6 entre 8 y abajo lo mismo 2 en el numerador entre 8 6 entre 8 2 entre 8 riesgo relativo 3 hemos conseguido hacer una medición correcta del riesgo relativo vamos a ver ahora qué ocurre si el segundo método de clasificación el primero lo mantenemos igual fijaros que hemos conseguido separar positivos correctamente negativos correctamente vamos a ver qué ocurre si el segundo método ya no es perfecto el segundo método en el que tendríamos que separar sanos y enfermos o sea rojo y verde aquí vemos que en el numerador en el numerador se nos está colando un individuo sano y en el denominador también se nos están colando varios individuos enfermos en el grupo de los no expuestos también vemos que hay algunos errores en la clasificación hay individuos donde no deben estar con lo cual a la hora de hacer los cálculos tenemos 4 en el numerador 8 en el total 4 octavos y aquí 4 lo mismo entre 8 4 entre 8 4 entre 8 ¿qué ha ocurrido? una dilución del efecto justamente es el el ejemplo perfecto para ver qué ocurre cuando ocurre un sesgo de clasificación no diferencial una dilución absoluta del efecto en este caso porque estamos viendo que el riesgo relativo es 1 estaríamos pensando incorrectamente porque estamos sufriendo un sesgo estaríamos pensando que no hay ninguna relación entre el factor de riesgo y la enfermedad este sesgo nos ha ocultado la relación existente entre factor predictor y factor de desenlace y variable de desenlace pero bueno por lo menos no estamos produciendo un sesgo el peor de los casos lo vemos aquí el peor de los casos es cuando el error de clasificación es de tipo diferencial mantenemos la primera prueba perfecta la que separa expuestos fijaros de no expuestos ¿qué está ocurriendo ahora? que en la segunda etapa cuando clasificamos a los individuos según su presencia o ausencia de enfermedad lo que está ocurriendo es que en los individuos expuestos estamos utilizando un método que es mucho más sensible 80% que en los individuos no expuestos esto os parecerá inapropiado pero si pensamos en una situación real puede ser muy común imaginaros que este grupo de individuos expuestos son expuestos al tabaco y si nosotros sabemos que estos individuos son fumadores y lo que queremos es evaluar la presencia o ausencia de episodios de bronquitis crónica por ejemplo es muy probable que fuésemos mucho más exhaustivos a la hora de interrogar a estos pacientes a la hora de preguntarles que al grupo de los que sabemos que no son fumadores es probable que terminásemos haciendo una espirometría en el grupo de los fumadores y no hiciéramos nada de eso en el grupo de los no fumadores estaríamos utilizando métodos que ni son perfectos y además son distintos en ambos grupos en este caso estaríamos cometiendo un sesgo estaríamos produciendo un sesgo realmente y como veis en esta situación a la hora de hacer los cálculos pues bueno el riesgo relativo puede derivar en este caso se nos ha ido a 1,6 que es un poco de dilución de efecto comparado con lo que obtendríamos si calculamos el riesgo relativo correcto ¿cómo evitar esto? bueno pues lo más sencillo sería enmascarando de forma que el evaluador la persona que hace esta prueba segunda no sepa si está tratando con un individuo expuesto o con un individuo no expuesto esto es un procedimiento de enmascaramiento y es útil a la hora de evitar prevenir estos sesgos de clasificación finalmente bueno para ayudar un poco a todo este estudio de las pruebas diagnósticas he diseñado un programa que podéis descargar en esta dirección electrónica abreviada y que nos permite bueno pues trabajar un poco como una especie de laboratorio de pruebas diagnósticas existen otros programas desde hace mucho tiempo ya que nos permiten hacer el cálculo de los parámetros operacionales de los valores predictivos etcétera pero os invito a que veáis este programa porque tiene algo que no tiene estos otros programas existentes es la posibilidad de alterar la situación de forma que ante un determinado ante una determinada situación en términos de tabla de 2x2 y unos valores obtenidos nosotros cuando tocamos el botoncito este de valles podemos jugar con algunos valores de la prueba y ver qué ocurriría con los diferentes resultados en términos de prevalencia aparente valores predictivos positivo o negativo incluso veríamos como las propias celdas de la tabla van cambiando van ajustándose a la nueva situación que hemos impuesto a la hora de modificar los parámetros con los deslizadores con esto doy por concluido esta esta pequeña repaso que al final ha sido un poco más largo de lo esperado espero como os digo aquí que esto ayuda a entender bueno pues la interpretación de estas pruebas diagnósticas en estos momentos sobre todo y por supuesto queda abierto a cualquier duda a cualquier discusión en las redes sociales donde vamos a publicar esto muchas gracias y hasta siempre gracias 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 gracias